La hora y la importancia también porque allí van a llegar visitantes, las mismas personas del departamento del Guaviare y también los turistas que se pueden acercar a este punto de información, así lo anunció la Secretaría de Planeación junto a la Policía Nacional, el subteniente Jair Reina y el secretario de Planeación Ariel Mosquera. Bueno Ingrid, queremos informarle a la comunidad en general que gracias a la articulación con la Policía Nacional, con su grupo de turismo, a veces aquí nuestro intendente Reina y agradecerle al coronel también que haya hecho posible esta articulación, esta fusión de corresponsabilidades. En el parque, informarle a toda la comunidad, hay un punto de información en el cual se puede acercar, preguntar por las agencias, preguntar por toda la oferta turística que tiene el municipio, está abierto de 8 a 12, de 2 a 6, donde van a encontrar los auxiliares, también están nuestros profesionales de apoyo de turismo de la Secretaría Municipal de San José del Guaviare y la idea es que puedan conocer mucho más de la oferta que tiene el municipio. Entonces, el mensaje es acerquen en aquel parque la constitución de Fernando González Villamizar y pregunten en la caseta el punto de información turística que tenemos en este momento, abierto en el barrio que especifique anteriormente. Es un intendente, ustedes están haciendo recorridos acá en el parque por el tema de seguridad, por el tema de hablar con la gente también, de informarles, ¿cómo les ha ido con ello? Bueno, un cordial saludo para todos, pues de eso se trata es de orientar más a la ciudadanía, si llegado caso se presenta un caso que vaya en contrario a la convivencia y seguridad ciudadana, pues se pueden acercar aquí a nosotros, si necesitan información turística, pues estamos prestos a servir y orientar a cada una de sus necesidades, no solo porque venga de turistas, sino cualquier otra situación se puede informar o indicarle a dónde se puede dirigir, bueno, para que su solicitud se le dé su respectiva respuesta, entonces aquí estamos prestos a servirle. En esta Navidad se le recuerda a toda la comunidad, protejamos a nuestros niños, niñas y adolescentes, el uso de pólvora es solo para adultos y aún así siendo adultos siempre ocurren accidentes, entonces restringamos esta pólvora y tengamos una Navidad alegre. La Navidad, paz y tranquilidad, Dios los bendiga a todos. Se celebra esta Navidad con alegría, responsabilidad y sin pólvora. La Navidad, paz y tranquilidad.